Sí, pues ya estamos aquí en la casa de Dionisia, ya llegaron aquí los pájaros, es la pájara y el pajarito que vamos a cambiar, el que vamos a cambiar, cuál va a ser Dionisia, de aquella jaula, de aquella, quedamos que el azul, este, el chiquito, sí, sí quiere cambiar ese, hay que ponernos, yo me llevo uno que usted no quiera, bueno, ahorita que ya regresé, dice Dionisia que sus pájaros estaban en friega pisándose, ¿verdad Dionisia? Sí, ya, entonces lo que va a hacer Dionisia, que sí se va a esperar a que le hagan la lucha otra vez, bueno, pues ya dice Dionisia que los va a dejar otro rato ahí en el quiote y la pareja para que sigan, pues a ver si ahora sí le dejan los huevitos que se desaparecieron, ¿verdad Dionisia? Sí, que ahora sí se vayan a quedar, bueno, pues entonces ahorita, pues así se los dejo entonces, ¿verdad? Sí, como llegaron, la jaula es la suya, yo nada más me voy a llevar el periquito azul, entonces, ahí están bien, bien a gusto, entonces ahorita voy a sacar el pájaro de aquí, de la jaula para allá.